Señores yo soy sureño, por eso canto mi longa, sin que nadie lo disponga, porque yo no tengo dueño, mi fortuna está en mis sueños, mi campo es una guitarra, tengo en el pecho una garra, que es un león que se abalanza, y mi vida es una lanza con un cantar por moharras. Yo canto a los cuatro vientos, porque no tengo fronteras, el corral me desespera, porque castra el sentimiento. Voy cantando lo que siento, y el que quiera que me escuche, no hay Calcuta que no luche, pues para eso está entrenado, y el que tenga un entripao tiemple fuerte y desembuche. Allí donde haya un asado, donde haya una jineteada, donde esté la paisanada, reafirmando lo pasado, allí estará mi encordao, siempre firme en el repecho, porque me asiste el derecho, de todo criollo que canta, de vertir por la garganta, lo que le bulle en el pecho. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a la gente que hace posible esto, que no se ve, que son los ingenieros de sonido, los camarógrafos y todos ellos. Así que que les habla, Henry Lorejano, muy contento de estar aquí, de haber compartido todo el programa, y bueno, tener este final de estar aquí. Así que bueno, simplemente me encantaría que el ballet me acompañe en esta chacarera y en estas próximas ambas que voy a hacer, porque que no se pierda esa costumbre de tener un excelente ballet que acompañe a los músicos. Andar solo y galopando como quien se va perdiendo con el alma dolorida, caminito de los cerros. Andar solo y galopando como quien se va nomás, las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre llorar, mi caballito querido, esta te pido nomás. A mí me echaron los perros, pero no me han de alcanzar. Caballo que no galopa va derecho al pisadero, estrella que no hace noche se alumbra con el lucero. Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba, ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. Soy jinete de la noche, algún día aclarará. Solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. A mí me echaron los perros, pero no me han de alcanzar. ¡Esa! ¡Bravo! ¡Vamos, Henry! Bueno, seguimos con una zambita, ¿eh? ¡Eso! Seguimos con una zambita. Y bueno, decía que tengamos presente desde el año 1959 los derechos del niño, ¿sí? Y por eso este mes se festeja en toda nuestra nación el Día del Niño, ¿eh? Así que estemos atentos y hay mucha gente que hace justamente en esta tierra colorada, no es como en otros lugares que se festeja un solo día, ¿no? Sino que se festeja en varios días, casi todos los días, por los niños, ¿eh? Y bueno, aprovecho para saludar a esos niños que llevo en el alma, que son mis hijos, Fernando, Sofía, Iván, y bueno, para mi nieta María Victoria. Así que vamos con una zambita, ¿eh? De mi autoría, ¿sí? Incomparable. Tal vez era un poco tarde Para empezar a querer Pero lo que por ti siento No lo logró otra mujer Pero lo que por ti siento No lo logró otra mujer La vida tiene estas cosas Hay que saber comprender Mujer, vos que me brindaste La llama de tu pasión Yo te dedico esta zamba La escribió mi corazón Llévala siempre contigo Porque esta zamba soy yo Y si me miran tus ojos Veo la luna y el sol Y tu carita es un cielo Un cielo lleno de amor Y tu carita es un cielo Un cielo lleno de amor Y si me tocan tus manos Y si me tocan tus manos Me siento niño otra vez Te comparo con mi madre Ay, qué divino es querer Te comparo con mi madre Ay, qué divino es querer Mujer, mujer Mujer, mujer Mujer, vos que me brindaste Es la llama de tu pasión Yo te dedico esta zamba La escribió mi corazón Llévala siempre contigo Porque esta zamba soy yo Mujer, mujer Mujer Gracias.